Bien, ya les digo que la política de la comunidad en materia de vivienda ha sido un cero a la izquierda durante estos años. Ha habido muchas promesas, 25.000 viviendas prometidas en el Plan Vive, de las cuales se han entregado cero. Pero bueno, planteo, creemos esa mesa tripartita de la vivienda pública entre la Comunidad de Madrid, el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Madrid y tratemos de armonizar los esfuerzos para que no caigan en saco roto ninguno de ellos, para que realmente los ciudadanos puedan empezar a constatar que las administraciones se entienden y que esto significa soluciones y mejoras en su vida y, en este caso, en el acceso a la vivienda.